muy buenas a todos que tal estáis y bienvenidos a pokemon platino y lo dejamos en el mundo distorsión fue donde lo dejamos pero youtube ayer al parecer no sé qué hizo no solamente me pasó a mí le pasó a muchísima gente que tuvieron que subir sus vídeos porque no los estaba procesando entonces qué pasó pues yo no me fijé no estuve en casa y claro cuando ya llegué eran por la tarde había borrado los vídeos que yo subo el vídeo y vamos en el 90% de las veces 90% en el 99% de las veces compruebe que se haya subido y una vez que está subido lo borro así que este procesador y renderizado por youtube y una vez que esté borrado que lo haya procesado youtube pues lo borro en mi carpeta personal para que no me ocupe tanto espacio pero no sé qué ha pasado ayer y por eso no hubo vídeo ni de pokemon platino ni de minecraft y minecraft es que hice un vídeo épico cuando conseguí el beacon maté en un momento al guider y después de matar al guider lo que hice fue destruir el mapa por completo con tnt e incluso borrarlo para decir porque 10 20 millones de veces que no queda ni una sola copia de seguridad entonces pues ahí 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 estamos que la serie de minecraft ha terminado y la de pokemon platino podemos hemos perdido este episodio en el que nos enfrentamos a giratina pero no hicimos nada nos enfrentamos a giratina lo matamos al tercer golpe o por ahí quería capturarlo al final no lo conseguí y poco más nos contó unas cuantas cosas y claro un momento filosófico de los seres humanos los pokemon lo típico vamos de casi todos los juegos pero nosotros tenemos que enfrentarnos hoy al señor líder de gimnasio de esta ruta de esta ruta de esta ciudad que al parecer está deprimido porque los combates que ya no les motiva entonces vamos a enfrentarnos a él pero antes vamos a hablar con jasmina os acordé de jasmina pues aquí está esta ciudad me hace sentirme como en casa está junto al mar y también hay un faro o si o si no tienes la medalla de gimnasio tendrás que regresar efectivamente porque esto es para ir a la liga pokemon a partir de ahí para arriba en la liga pokemon perdonadme si me escucháis un poco raro pero estoy recién levantado no llevo ni una hora levantado y que hay todavía no ha regresado cuando vuelva ya sabes lo que tienes que hacer presenta la batalla presenta la batalla de forma tan tenaz que le devuelva la pasión por lucha confío en ti vale pero es que no sé lo que tengo que hacer no no explicasteis ni me dijisteis nada recuerdo que por aquí había algo interesante he oído que el equipo galaxia se trae algo sucio entre manos pero aquí en ciudad marina nunca hemos visto a ninguno de ellos también es cierto que electro el líder de gimnasio es totalmente invencible mis cojones hace mucho tiempo había un niño llamado elio que vivía aquí ostia parecía evitar a los demás y prefería la compañía de las máquinas recuerdo que era un estudiante brillante me pregunto qué fue de él hoy ya sabemos de dónde es elio de aquí a hola tú eres ese persona tan hábil mi esposo marinero y ahora está en algún lugar lejano estoy diciendo que llega el día de su regreso el día pero pero la verdad es que esperar resulta muy aburrido ya por qué no me visita de vez en cuando y me cuentas historias lo que quieres es mandanga de la buena un momento voy a mutear el chavales el micrófono no tal ala ya estoy nada era un segundo que yo me he hecho nada de los monquiños porque claro estamos con los cambios a la roca esta que parece un mal slagx esa roca gigante no es un pokemon en realidad roja pokemon legado cultura de ciudad marina wow un objeto la piedra trueno total no tengo ningún pokemon que pueda evolucionar a lo mejor el faro es lo que tengo que hacer esta pared es muy rocosa quieres usar 3 parrocas oscar va a usar 3 parrocas me imagino que será eso tendré que subir al faro este hola qué es eso tan brillante y chulo que tienes ahí sólo puede ser un poco reloj y nada menos que el último modelo a que son increíbles porque reloj sea me permitió diseñar funciones originales de poca reloj entre las pokemon verdad puedes hacerme un favor tiene pokemon de diferentes naturalezas no puedo verlos cuidadito conmigo eh ah me puedo ver a ver que me parece ahora me gustaría ver un pokemon de naturaleza seria no se si tengo ninguno con naturaleza seria a ver la naturaleza cauta audaz docil activa audaz amable tengo dos con audaz madre mia pues no tengo ninguna con la habilidad que tu dices seguramente me de escamas corazón o algo parecido vamos a irnos y vamos a entrar en el faro que es donde tiene toda la pinta de que tenemos que ir y es un poquito como decirlo transbólica esta ciudad porque temaría un poco las cosas a ver el libro de gimnasio utiliza demasiada electricidad tiene que pensar también en las necesidades de la ciudad faro visión la luz que ilumina sino que se ve guau a ver a ver a ver onda eres tu muy relevante con el niño me encanta lo lejos que puedes verse con los prismáticos un dia llegare asi de lejos con mis pokemon Uy, lo he leído otra vez sin querer. Para los marineros, el Faro Vision es un símbolo de seguridad y protección. Así que es la última persona en enfrentarse al gimnasio marino. Vale, me he decidido. Si veo que eres muy débil, voy a desafiar a la liga Pokémon. Ya he acabado de renovar el gimnasio, así que no tengo nada que hacer aquí. Lo que más deseo en el mundo es disfrutar de combates emocionantes. Soy el líder de gimnasio más duro de Sinnoh, así que voy a descargar todo mi poder sobre ti. Vale, y esto creo que apuntaba la liga Pokémon, ¿no? Entonces, ¿qué va a mirar por los prismáticos? ¿Es gratis? ¡Oh, Dios! ¡Qué bonito! Pero, ¿por qué está blanco? Imagino que será por, entre comillas, niebla. Vale, vámonos. Ahora sí nos podemos enfrentar al líder de gimnasio. Tengo a Kiker primero, ¿cierto? Sí, tengo a Kiker primero. Tipo planta eléctrico. Tipo planta roca. Contra los tipos eléctricos... Es que el equipo... Los tipos eléctricos no tienen nada que hacer contra mí. ¡Eh! ¿Qué hay? Ya ha regresado. Parecía más animado. Creo que se dio cuenta de tu fortaleza inmediatamente. Seguro que está emocionadísimo antes de este combate. Este es el líder de... El líder. Es un alto mando. Lo encontramos y lo conocemos nada más que entramos en esta ciudad. Recuerda lo que tienes que hacer. Presentaré batalla de forma tan tenada que le devuelva la pasión por luchar. Bueno, colega, te esperaré. La liga Pokémon. ¿Veis? Es del alto mando. A ver que me cuentas. ¡Eh! ¡Hola! ¿Qué tal, joven promesa? Enséñame tu estuche de entrenador. A ver cuántas medidas tienes. Hostia, pues mejor que no, porque ahora tengo todas oxidadas. Una, dos, tres. ¡Wow! Ya tienes siete. Eso significa que si consigues vencer al líder de este gimnasio, lo siguiente es la liga Pokémon. Además, esta es la última vez que debo darte consejo. Pues allá vamos. Escucha una vez con más atención. El líder de este gimnasio es un maestro de los Pokémon de tipo eléctrico. Eso es todo lo que puedo decir. Lo demás lo dejo en tus manos. Vale. De puta madre. Vale, 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 vale. ¿Puedes llegar hasta nuestro líder? ¿Seguro? No desconfíes de mí. Bueno, la verdad es que tengo a Kike y tengo a Oscar. Tipo tierra, tipo tierra también. Arroba de un tipo eléctrico con el tipo acero lucha, el cual no debería hacerme mucho daño. Así que Kroos y Rocipo están descartados totalmente en este gimnasio. Vamos con un terremoto. Ese va a salirse más rápido que nosotros, obviamente. A lo mejor me vendría bien darle la garra rápida a Kike y dársela a Rocipo. Porque dudo que use ningún movimiento de tipo agua aquí. Bueno, dudo que use a Rocipo aquí realmente. Así que la garra rápida se la debería poner a Kike realmente. Y eso voy a hacer. Nivel 41 para Kike. Perfecto. No me he fijado en el nivel de ese Pashirisu. Y debería haberlo hecho. Escolar Tiara. Los engranajes giran ni giran. Yo giro, me retiro. Madre mía, vaya rima. Vamos a ver, Rocipo. Objeto. ¿Qué objeto tiene Kike? La semilla esta, me imagino, ¿no? Semilla Milagro, ahí está. Se la voy a quitar. Quitar, ahí está. Y le voy a dar la... La garra rápida. La rápida. Garra ligera y afilada que permite que el Pokémon que la lleve ataque el primero ocasionalmente. Decir que es random. Vamos allá. Oscar está al nivel 46. No debería tener ningún problema, repito. Y esto debería activarme, esto de la izquierda. Vale. Perfecto. Es en plan de puzles. Este es el gimnasio más duro de Sino. Por eso estoy aquí, para aprender las mejores técnicas. Ahora que me estoy pensando, este tío tiene que tener un Magneton. Seguro, 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 seguro. Entonces seguramente ponga Oscar el Prim. Por ejemplo, en este caso, el Magneton. Ahí está. Bueno, pero el Magneton no tiene levitación. Ahora mismo me acabo de acordar. Velocidad X. Pues la has cagado, amigo. Porque el terremoto debería matarlo. Porque es tipo cero eléctrico. Un zoom por cuadro en efectividad. Aunque sea nivel 41, debería matarlo. Ahí está. Es muy eficaz. Y ese Magneton está debilitado. Garra Magnezone, el nombre. Magnezone, el que no sé si tiene levitación o no. Y espero que no la tenga. Vale, gané 940 Poké Llenes o Poké Dolares. Ok. Nada, de momento es muy sencillito. Quiero vencer. Y mi Pokémon también. Quiero vencer. Y mi Guitarra también. Sí, eso es gilipollas. Y si tuviese una cámara, hubiese visto tocando una Guitarra imaginaria. Pero bueno. A ver, Magneton. Hay nivel 44. Perdón por la garganta, lo repito. Pero yo, literalmente, 20 minutos. No llevo más despierto. Uy, casi toco el botón de reiniciar el PC sin querer. El PC no tengo a la altura de la cabeza. Vale, ese Magnemite está debilitadísimo. Pero es súper mega ultra debilitado. 418 puntos de experiencia. Me, basura. Y ahora un Luxio. Seguimos luchando sin ningún tipo de problema. Otro terremoto. Deberíamos matarlo. Tendrá un Luxray. Tendrá Luxray. Raichu. Y... Magnezone. Seguro. Pero tiene que tener 6 Pokémon. Ya que es el último líder. Entonces... No sé qué más puede tener. Un Pachirisu. Es potente. Pero lo dudo que lo tenga. No sé. Ahora estoy dudando. Luxio. Nada, seguimos luchando. Ni ningún tipo de problema. Somos inclusive más rápido que esta gente. Lo cual no entiendo. Y por la garra rápida no es. Os lo aseguro. A ver, a ver, a ver, a ver. Si muere de un golpe. Efectivamente. Muy eficaz. Y a tomar por puro es el Luxio. A ver si se sube a nivel 42. Para que esté un poquito más interesante la cosa. Y se... Y la rista Paco. Es que hijo. Esos pelos. No es más que no ganes. A ver, otro niño. Pikachu. Mira cómo voy a... Mira cómo voy a vestir. Puedes ver que me lo tomo muy en serio. Guau. Guau. Pokechica Marietta. Super fan Pikachu. Que lo hubiese llamado yo. Un Pikachu de nivel 42. Contra un Torterra de nivel 41. Pikachu intenta usar a Mago. Pero lo falla. Y ahora acertamos con Terremoto. Y ese Pikachu está más muerto que vivo. Paz para. Paz para. Boom. Chakalaka. Muertísimo. Es muy eficaz. Obviamente. Que gana 369 puntos de experiencia. Oscar otros 369. Y sigue con Pikachu. Joder. Todo Pikachu. No me digan más. Pikachu. Pikachu. Ocasionalmente un Pichu. O un Raichu. O ambos. Vale. Me quedan cuatro terremotos. Vamos a terminar con esto. Y vamos a curarnos en el centro Pokémon. Esta es muy eficaz. Lo repito. Perdón por el tema del episodio anterior. Pero es que vamos a seguir luchando. Pero es que no fue culpa mía. Fue culpa de... De... ¿Me saldrá? No le saldrá Enrique. Fue culpa de YouTube. Y cuando yo me di cuenta. Ya había borrado el vídeo. Y claro. Como Minecraft también lo terminé ayer. Pues... Hoy empieza la nueva serie. Entonces. Si... Veis una nueva serie. Y no veis Minecraft. Pues sabéis el porqué. Y seguramente... Bueno. Está grabado de antes. Así que no puedo... No puedo decirlo por el... Por el mismo vídeo. Porque está grabado. Lo grabé allí. Y lo preparé ayer. Vamos con terremoto. Otra vez. Agilidad. Aumenta su velocidad. No le sirve de nada. La evasión. La velocidad. Sube la velocidad. Ni mucho. Terremoto. Y este Pikachu está debilitado. Venga. A tomar por el futuro. Pikachu es mi Pokémon inicial. Porque yo tuve primero el Pokémon amarillo. Fue mi primer Pokémon. Pero... En cuanto a modo de los starter. Pues... Creo que lo he contado más de una vez. Pero... Lo vuelvo a repetir por si acaso. Pero si... No consideráis a Pikachu como starter. Tec Charmander. Fácil. Vale. Vamos a salir de aquí. Vamos a curarnos. Y ahora vamos a enfrentarnos... ¡Ey! Amigo que puedes ir por aquí. ¿A dónde ibas? Vale. Con la bici esta se va más rápido. Así que... Utilicémosla. Ahí es donde se pueden comprar las cápsulas para que hagan florecitas y cosas cuando salgan los Pokémon. Hola. Tener bienvenida al mundo Pokémon. ¿Al mundo Pokémon? Al centro Pokémon. Al mundo Pokémon. Eso es lo que dicen los... Los profesores de cada región. Gracias por esperar. Tu equipo Pokémon ha recobrado toda su energía. Vuelve cuando quieras. Vamos a continuar. Prosigamos. Ahora. No salía la bicicleta. No quería montarla el muy parrángano. Estoy pichocando con todo. Porque esto es Pokémon. Acte con todo. Sí. La he cagado ya, ¿verdad? Efectivamente, tendría que haberlo hecho desde el principio. Venga, vamos allá. Ahora este era un... Cuatro veces. Una. Dos. Tres. Es casi el mismo gimnasio de... Ah, como era. En el Pokémon Soul Silver. En el último gimnasio. Es casi igual realmente. Para el tema de los puzzles y todo este rollo. Volaría que no tuviéramos que enfrentarnos a ninguno más. Pero no. Obviamente hay que enfrentarnos a unos cuantos más. Tanto si eres un entrenador. Como si eres un guitarrista. Tienes que practicar mucho para mejorar. Pues obviamente. Y un flautista. Y un electricista. Y un cantante. Ariel. En serio, tío. Llamas a una persona. Tu madre no te quería. Si tu madre te llama Ariel. Y eres un tío. No te quiere. ¿Por qué? Porque Ariel es el ambientador. No, es el de limpieza. Es el detergente. Y Ariel es la sirenita. Entonces, si tu padre o tu madre te llama Ariel. Es que no te quieren. Y eso era un tío. No me jodas. A ver. Este remoto. Efectivamente. Mata a Raichu. Es que era imposible que este Raichu aguantara. Pero es muy imposible. Tendremos toda la potencia que tiene. Y que la potencia de ataque que tiene. Parece que mis habilidades me han abandonado. Es de... No lo he leído ahí. Desafinado, me imagino, ¿no? Porque como el guitarrista. A ver qué ocurre aquí. Interesante. Muy curioso. Vale. A ver, peliverde. No quiero solo entrenadores fuertes con los que combatir. Lucho aquí porque quiero sentir la adrenalina. ¡Guau! Está a mi ver tope. Madre mía, ¿eh? Por favor, detenerla antes de que se haga daño. Dafne. Este es un hombre de mujer. Dafne. Es uno de algo y no sé de qué. Bueno, aquí hay que terremoto. Electabuzz. Acora Ferria. Tipo Aceros. Y tipo Tierra. Me va a quedar poco. Debería quitarme poco. Terremoto. Y ese Electabuzz está muertísimo. Bye, bye. Uh, la evolución de Electabuzz. Que no me sale el nombre ahora. Ay, ¿cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Electribuy. Va a ser otro Pokémon que tenga. Ya tengo cuatro Pokémon. Raichu. Electrabuy. Magnethon. Luxio. Me faltan dos Pokémon a saber cuáles son. Vale, me sale con Raichu. Seguimos luchando, no hay problema. Terremoto. Usa Excavar. La madre que la parió. Porque es hembra, ¿ves? Me faltaba el piquito del... ¿Le afecta a... ¿Le afecta? Tiene lógica, pero no sé si le... ¡Oh! Le afecta. Madre mía. Esto no te lo esperabas tú, ¿eh? Es muy eficaz. Pues mira. Es lógico que el afecto de un terremoto se ha usado a excavar. Es lógico, pero no me lo esperaba. En fin, he derrotado a la entrenadora guay esta. Vámonos. La podía subir por ahí. A ver, a ver, a ver. Otro. Vale, ya solo quedan como... Tres o cuatro quedarán chispas. Eso es lo que me le hizo por aburrimiento nuestro líder al gimnasio. ¿Eso o esto? No lo he leído bien. Igual, estoy recién levantado. Luxio. En fin, Kike. Terremoto. Y acabemos con esto rápido. Vale, ahí está. Debería morir de un golpe. No creo que aguante. No aguanta. Es muy eficaz. Y a tomar por culo ese Luxio. Ay, me voy a poner un poquito más cómodo en la silla ahora. Hoy, fíjense que a gustito estoy. En fin, a ver cuando me compro el micro nuevo. Nivel 47. Uuuu. Podría meterle los dos caramelos raros. Y subirle... Es decir, que evolucionara ya a... A... Me saldrá el nombre. A Garchomp. Podría hacerlo. ¿Lo hago, chavales? ¿Lo hago? Es decir, ya no necesito para nada más los caramelos raros. Si ya me voy a dedicar a levelear. Y tampoco uso los caramelos raros, pues... Lo hago ya. Son dos niveles. Es bastante, ¿eh? Son un montón de puntos de experiencia. Son dos niveles que se dicen pronto. Son dos niveles. Y tenemos que hacer el nivel 50. Así que me parece que se los voy a dar, ¿eh? Sí, se los voy a dar. Ya, sí que sí. Lo tengo decidido. Voy a dar los caramelos raros. Tengo que tener dos seguro. Caramelos raros. Dos. Perfecto. Oscar. Ah, mira, el 48. Pues no ha hecho ni falta. Madre mía. Podría haber tenido un Garchomp ayer, por ejemplo. Bueno, ayer no hubiese visto la evolución. Es lo malo. Anda, Oscar. Está evolucionando. Dios, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, señores. Ahora sí. Tengo el equipo completo. Y quiero aprender a triturar. Pero Oscar no puede aprender más de cuatro movimientos. Olvidar. Sí, a ver. Terremoto no. Lanza llamas no. Garra dragón tampoco. Y terrepas rocas tampoco. Quiero quitarle tres parrocas antes de enfrentarme a la liga. Y intentar enseñarle el danza a dragón. Pues va a ser que no. Total triturar lo tengo con rocifo. Prefiere que no. Sí. Dios, ahora sí. Ahora sí, joder. Ahora sí. Ya mañana cambio el layout. Siempre lo digo y siempre lo diré. Otra vez. No puedo pasar por ahí. ¿Me mato? Sí. Ah, pues sí puedo. No puedo saltar. A ver si es script. Pero puedo ir por aquí. A ver. Wow, me sorprende que has llegado tan lejos. Pero tienes que volver. No tienes ninguna posibilidad de vencerme. Claro. Cuéntame más, amigo. Cuéntame más. Adelante, Kike. Vamos con Terremoto. Usa cola ferrea. Me voy a quitar más o menos lo mismo que me quito el otro. Ahí está. Terremoto. Y matamos a Estela y Tabu. Ay, qué bien, qué bien, qué bien. Tengo a Garchon por fin, tío. Ya tengo un equipo Pokémon completo. Kike. Vamos. Torterra. Bueno. Cross tengo que enseñarle algo. Ahora que recuerdo. Cross le falta un movimiento. Y tengo que enseñarle algo. Lo que sea. Magneto. Vamos a irme luchando. Zacarías. Sí. Se llama Zacarías. Terremoto. Y ese Mandeton debería morir. Disparo espejo. Sí. Disparo espejo. Eso me ha quitado más que la cola férrea. Pero bueno, no pasa nada. Obviamente, este tiene el Estado a favor. Terremoto. Y deberíamos... Bueno, deberíamos. Debería haberle metado de un único golpe. Ahí está. Ahí está. Sigue bajando. Y perfecto. Mandeton debilitadísimo. A tomar por el culo. Oscar ganar experiencia. Y ya está. Bueno, voy a cambiar de Pokémon. Es decir, voy a ponerle el rep aquí de experiencia a otro. Porque ya Oscar es el Pokémon que quiero que sea. Objeto. Quitar. Se lo voy a quitar y se lo voy a poner a Cross. Que es el que peor de nivel está. Esto se supone que si hago así. Va mucho más rápido. Sí. Va más rápido. Vale. Aquí lo llevo el repartir experiencia. Porque Robi 43. Gol 44. Oscar 48. Voy a meterle ahora la garra esta dragón. Que la tengo por aquí. Debería tenerla. Debería. Garra Garfio. Colmillo dragón. Se lo doy a Oscar. Perfecto. Y nada, chavales. Nos vamos a ir. De aquí vamos a ir al centro de Pokémon. Vamos a curarnos y ya seguramente empiece el episodio. Bueno, yo voy a dejarlo por aquí mismamente. Total. Solo tengo que volver y curar y hacer el puzzle otra vez. Así que nada, chavales. Me despido por aquí. Espero que os haya gustado el episodio de hoy de Pokémon Platino. Ya sabéis, podéis verme todos los días sobre la misma hora. Y nada más. Repito, perdón por el episodio de ayer. Pero lo repito, no hice nada espectacular. Así que nada. Es un episodio menos que tenéis que ver y aburriros. Y nada, lo digo otra vez. Me despido. Un saludo, chavales. Seis felices. Que la fuerza os acompañe. Y nos vemos mañana con más vídeos. Un saludo y hasta mañana. Adiós. Here comes the storm. Here comes the storm.